Mis terroncitos de azúcar que endulzan, mi vida, mis amores, yo quiero que disfruten mi primer vlog. Mis amores, apóyeme, suscríbanse y síganme en todas mis plataformas, Instagram y TikTok. Mis terroncitos de azúcar que endulzan, mi vida, mis amores, me estoy arreglando. Son las 3 de la tarde, me acosté bien tarde. Yo y mi esposo anoche, vimos películas con los niños. Estaba súper estresada porque el video que yo hice, no, me estaba subiendo. Entonces ya ustedes saben, mis amores, y aquí estoy, vistiéndome. Que no sé si han visto el video en live que yo hice ayer. Cuando mi amiga vino a visitar, me comentó que el McDonald's de por mi casa abrió y lo renovaron y lo pusieron bien bonito así, una vaina chic, como que uno está en la quinta avenida. Y vamos a coger para allá. Ahora nos estamos arreglando. Miren la ropa. En esto que estamos. Miren a Sol, está vestida. Nathalie bañada de pie a cabeza. Papi se está bañando. Vamos a esperar en Dios que esto salga. Que nos pasemos un momento en familia. No vayan ais. Espero que disfruten el primer vlog. Que le hice a mis amores. Ay Dios mío, hoy me dio un problema subir esto. Ay padre. Wow. ¿Por qué lo hice tan largo? Y yo hasta le hice como una introducción. Pero me desesperé y no lo subí por la aplicación. Y al no subirlo por la aplicación, no salió tal cual. Yo lo hubiera puesto como presentación, mi amor. Eso me puso a mí mal, mal estresada. Porque ustedes saben que si uno se compromete en darle algo a usted, un producto. Mami, get up with her. Take it to the salad. To the angelic. Si usted se enfoca en darle un producto a su audiencia, usted quiere cumplir su palabra. Yo le había dicho a muchos que yo le iba a subir anoche. Y a lo mejor eso fue lo mejor. Porque luego busqué en Google. Porque cuando usted está en esto, usted tiene que informarse bien. Busqué en Google. Y Google dice que las mejores horas de subir video son los días de semana. En YouTube son de 12 a 4. Y los fines de semana de 9 a 12. Algo así. Cual yo no cumplí ninguno de los dos requisitos. Porque como quiera, de tanta lucha que cogí, mis amores. Se terminó subiendo como a las 2 y media, 3 de la tarde. Pero ya que sea lo que Dios quiera, uno no se puede estresar. Estamos vivos. Somos capaces. Darle gracias a Dios por todo. Ay, pero estaba cansada, sí. En una fui hasta me recosté. Ay, en la sala. Que antes, antes de yo tener la televisión en el dormitorio. Yo y mi esposo cuando veía, no. Quedábamos viendo televisión tarde. Nos quedábamos acostados en el mueble. Y el mueble es grandísimo. Ya ustedes se imaginan. Ahora yo le quité la sal mojada a la cama para arreglar la cama. Déjenme yo arreglarla aquí con ustedes. Ya fue, mami. Tengo mi café aquí. Los niños desayunaron. Oye, ellos comieron plátano. Mami, bájate que voy a arreglar la cama. Ve a ella, porque ajá. I gotta fix the bed. Mírenla a ella ahí, parqueada. Háblenme de ella. Es Jennifer Lopez. Ven. Déjenme grabar esto antes que papi salga de él. Le coge esa cosa. Poma la ropa sucia. Para the bookshelf. Esa dos. Que ya están sucias. Ya ustedes saben, mis amores. Ahora voy a arreglar esta cama. Antes de que este hombre salga del baño. Porque algo que yo tengo. Como él mismo me dijo. Mami, pero arréglate rápido. Que me voy a dar un baño rápido. Yo no salgo a la calle. Ni con noza sucia, ni reguero. O sea, no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Porque yo me encuentro eso tan feo. Uno volver a su casa. Y encontrar todo desorganizado, mis amores. No se puede vivir así. No se puede, no se puede. A nadie se lo recomiendo. Déjenme abrir esta ventana. Un poco, para que ventile el dormitorio. Mami, open the window in your room. Mami, make sure all the salmon is picked up. Entonces, como todavía estaban en la cama todos. Mi esposo fue ahora, que se quitó de la cama. Hay que arreglarla. Porque, ok, que uno vuelve y se acueta. Pero, ajá. Por eso no tiene que estar esa cama así. Desatendida. Ay, no, ay, no. Ay, no, yo sí jodón. Ustedes me ven a mí. Pero yo con la casa. Soy jodona. Es más, yo le hice desayuno a ellos. Y esa cocina está limpia. Esa cocina nomás que tiene la greca del último café. Mami, busca mi café. ¿Dónde yo lo dejé? Déjame si está en la sala. O en la mesa. La última greca que preparé. Eso es lo único que hay suyo. Yo, oh. Yo creo que es el sartén de la cebollita con vinagre. Más nada. Porque yo, mis amores. Ay, mira mi cargador. Pon mi cargador allí. Yo buscándole, y era... Yo lo había puesto ahí. Ponme ese allí, que el otro es de la cocina. Thank you, mami. A las niñas. Le dije que se lavaran la cabeza. Porque ya le tocaba. Yo a ella se la lavo. Porque el cabello es bueno que tenga su grasa natural. Ya uno está viejo y uno no se acostumbra a eso. Pero yo a mis niñas le lavo la cabeza cada 10 días. Y en el transcurso le pongo tónico, cositas así. Ellas no usan gelatina. Ellas no usan crema pesada del cabello. Déjeme prender el aire. Porque yo que estoy cubierta aquí. Estoy con mi faja. Ustedes me entienden. No podemos, mis amores. Y esto es como una suerita. No podemos sofocarnos. Pero saluda, mami, tú estás ahí. Y tú nos saluda. A las amistades de tu madre, vieja. Dime. ¿Esa le gusta a la cámara? Doña Natalie le gusta. Todo eso. Le gusta a Natalie. Todo lo que tenga que ver con cámara. Ay, mis amores. Yo espero que ustedes estén pasando su fin de semana con su familia. Voy a ver si le grabo un poco de... Del rato que vamos a estar en McDonald's. Ellos están emocionados. Porque les dije que les voy a comprar de todo. Quieren McFlurry. Quieren de todo. Ya ustedes saben. Mira a este. Saluda tú, para que te vean. Es tu malcriado. Él se fue el tomador. Saluda a la cámara. Saluda, papi, la cámara. Miren al papi chulo. Párate ahí. Mira para allá. Se abre, mira. Mira. Miren. Enseñale a Sol. Que vean que está bonita. Miren a Sol. Aquí está Sol con Natalie combinadita. Y aquí está el papi chulo. Todo esto está combinado. A ella le encanta los rojos como a mí. Pero mami hoy no se puso rojo. Ay, eso le cayó eso. Déjame quitar eso de ahí. Vengo ahora, mis amores. Déjame yo terminar aquí. Terminar de arreglarme. Le grabo una vez que ya termine. Porque ya oí la llave. Que el marido me va a salir del baño. Mis amores. Yo no sé ni cómo acomodarlo aquí. Para que vean la pinta. Miren la pinta, miren. Todas yo, bebés. Tengo botanera, miren ahí. Ustedes saben algo sencillo para salir con la familia. Miren a Natalie. Ella. Miren, miren. Yo hago un chachonito. Vamos a ver cómo está todo el mundo. A ver cómo está reguero. Cuéreme de viste. Lleve, dé. Deme a ver, Angie. Y tú, yo no te voy a grabar. Yo no te voy a grabar. Y en la cara a él, ¿qué me voy a grabar? No, yo no te voy a grabar. Ni saliste ahí tampoco. Ya. Ahora estoy viendo las reacciones de ustedes en el YouTube. Me encantó, que les encantó a ustedes. Ustedes saben. Vamos bien, vamos bien. Mis amores, vamos a dar una freguita antes de salir a la calle. Porque ahí queda el calderón donde preparé los víveres para el desayuno. Y el sartén con la cebollita. Y la grega. Es bueno no dejar reguero en su casa antes de salir. Yo soy así, yo soy así. Yo soy así. No me gusta, no me gusta. Y ustedes, cómo va su domingo. El mío va suave. El video que yo le subí del blog no subió completo, mis amores. Porque yo grabé el resultado de la comida y los niños comiendo. Pero como yo esa aplicación no la he usado antes. Y estaba usando. Por primera vez no sabía cómo manejarla bien. Al parecer le di al botón, no se grabó. Cuando yo fui a editar. Ay, me di cuenta que no estaban las imágenes. Entonces ahí se quedó. Se quedó que había puesto la comida. Estaba organizando la ropa. Y por eso le hice ese video cerrando el video. Porque ya no tenía los videos completos. Voy a tratar de ser cautelosa. Y ahora no hacer videos tan largos. Si ustedes se imaginan que tanto tiempo a mí me tomó poder subir ese video. Yo lo edité y lo preparé de una manera. Que cuando subiera se viera de presentación el intro. El videito ese que hice con las fotos mías. Mis amores. Yo tuve que guardarlo en el celular. Después subilo. Y usted sabe que está por delante la imagen que le de su gana. Y así fue. Pero estamos aprendiendo. Ustedes van a poder ver el antes y el después. De Maggi. Como chingachín. Una madre de cuatro. Iba aprendiendo. A ser youtuber. A hacer la cosa. Y así se animan mis amores. Que lo que usted no trata no aprende. Miren ahí. Como yo tengo mis uñitas hechas. Ya van cuatro días. Y están igualitas mis amores. ¿Ustedes saben el dinero que yo me ahorré? Cuando yo me iba a hacer unas uñas. Si yo no daba cien dólares. Yo no la tenía. Es todo mis amores. Hay que buscar la manera de aprender de hacer las cosas. De tener la voluntad de hacer las cosas. Y para eso yo estoy aquí. Para que ustedes se vean reflejadas en mí. Se animen. No se juzguen tanto. Y traten de facilitar su vida. Y dejemos de contemplar lo que el otro está haciendo. Y más sin embargo nosotros atrevernos a hacerlo. También dice un refrán. Uno nunca sabe de qué uno va a vivir. El conocimiento nunca está de más. Usted no sabe de qué usted va a vivir el día de mañana. ¿Qué es lo que usted puede hacer? ¿Qué es lo que va a tener demanda el día de mañana? Que usted pueda decir. Ah no yo sé este facial. No sé este esto. Mírate una persona que sepa limpiar. Hasta para eso hay que tener talento mis amores. Aquí yo conozco mucha gente que hace dinero más que un profesional. Limpiando. Limpiando casa. Se gana una confianza de gente que no tienen tiempo para limpiar. Ni le pagan para eso. Pero eso es que te lo dejan en espejito. Lo que van a comer con el COVID van a pasar por encima. Sí. Entonces para eso. Hasta para limpiar mis amores. Hay que tener gracia. Hasta para limpiar. Uno tiene que ganarse la confianza de la gente. Hacer las cosas bien. Con amor. No importa lo simple que usted lo vea. Aquí yo en Estados Unidos yo creo que mujeres que cuidan hijos. De gente de clase alta. No media. De gente pudiente mis amores. Y esa gente gana más que cualquier profesional. Ya no es más que cualquier profesional. Porque ustedes saben que la juventud de hoy en día. El que cree que va a llegar viejo para ir a rimárselo a un hijo. No olvídense. Que este mundo hoy en día está muy insensible. Uno tiene que buscar la manera de no se carga de nadie. De usted depender siempre de usted mismo. De usted nunca se le carga para nadie. Vamos a decir. Si se le presenta un favor. Una emergencia. Porque somos hijos. Tú sabes. Somos humanos. Somos humanos. Y somos hijos del pecado. Y estamos en esta tierra. Y no estamos exentos a que nos suceda algo. A que algo pase fuera de tiempo. Pero si te pasa. Por lo menos que tú hagas tu tiempo. No desagradable. El día que tú le tocas a la puerta a una gente. A pedirle ayuda. Tú tengas la determinación. Y el conocimiento de que tú no vas a hacer carga de esa gente. Y más que en Estados Unidos la gente es muchacha. En los países de nosotros eso es más natural. Uno tiene una gente en su casa por mucho tiempo. Pero aquí la gente. Son muy pocas personas. Muy pocas personas. Y más yo conozco a gente. ¿Qué yo conozco? Yo misma. Yo tengo vecinos que yo nunca he cruzado palabras con ellos. Porque yo soy amistosa y me río mucho. Pero usted tiene que hacer sangre conmigo. Porque es que yo he tenido mucha mala experiencia. Yo le he abierto la puerta de mi casa a muchas personas. He confiado en muchas personas. Entonces una vez que ya te tienen como quien dice. Tú lo ayudaste, lo recibiste, lo he visto a hogar, el techo y todo. Te comienzan a calcular el ingreso. Lo que tú produces. Ven que está entrando algo y comienzan a exigir. A exigir más. A ponerte la cosa difícil. Oiga. Siendo ellos los que te necesitan a ti. No tú a ellos. Aunque ya llega un momento que se vuelve mutuo. Porque ya que tú tienes una gente en tu casa. Le abriste la puerta. Lo recibiste. Y tú lo tienes conviviendo contigo en tu familia. Se vuelve una necesidad doble. Pero después el concepto se saca de la mano. Entonces se vuelve algo amargo. Se vuelve pesado el ambiente. Y así no se puede vivir. A nadie les recomiendo yo eso. A nadie. Entonces mis amores. Ya los niños están vestidos. Impacientes están niños. Ustedes saben por qué. Porque ellos no son de comer en la calle. Y al yo decir. Lo voy a llevar a comer Madonna. Ay mi madre. Yo voy a que yo grabé esa reacción. Para que ustedes lo vieran. Como que les había dicho. Vámonos para Disney. Brincaron. ¿Por qué? Porque es algo para ellos. Que ellos lo ven. Que es una cosa que mami lo hace una vez al año. Porque si tiene tiempo siguiéndome. Usted se va a dar cuenta. Que a mí me gusta cocinar. Atender a mi familia. A mí no me gusta estar. Comprando comida en la calle. Eso es un no, 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 no. Pero un día se puede hacer la excepción. Y más. Yo que pasé por ese restaurante. Mi amor. Y yo lo voy a grabar. Para que ustedes lo vean. Eso está como que. No está. La quinta avenida. Yo creo que ni la quinta avenida. Yo creo que ni el de la 34. En bro. No lo tiene así. Eso parece un lounge. Una cosa. Ratata. No veo mis amores. Yo vuelvo y le tiro ahora. Cuando estemos saliendo. Estoy preparando el coche de sol. Porque no está a distancia. Muy lejos. Está ahí mismo. No va caminando. Bye. Mis amores. Miren la pinta. Me preguntaba a mi marido. Que si estoy haciendo otro video. Otra película. Otra película grande. Así que le digo. Por eso fue una película de dos horas que tú hiciste mujer. Vengan, vengan. Natalie. Miren como Natalie se arregna. Miren a D'Angeli. D'Angeli se pone una gorra. Así. Pero Natalie se pone linda. Salita en la cámara, muñeco. Miren. Mira, D'Angeli es muy sporty. Muy ella. Que no nada de esto. Que no te la mata. Y aquí estamos. Y Sol está en su coche. Sol está en su coche. Venga, Sol. Venga, Sol. Aquí. Y yo me joya. Uy. ¿Qué es la boca? Venga, Sol. Aquí está, bueno. Venga, Sol. La doña Sol. La doña Sol está aquí. Dejamos la casa limpia. Que es lo importante. Después de yo estar... Llega, llega, llega. Llega. O le puse botas. ¿Qué? Llega, 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 llega. Llega, 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 llega. No, porque todo el mundo quiere llegar. Dando nuevecito, así. Ay, a mí me encantan las sillas. Están preciosas. Abre la puerta, abre la puerta, papi. Open it. Go. Hold it, Angie. Bueno, miren qué lindo está esto. Está esto. Esto está precioso. Vamos a buscar sillas para allá, papi. De la silla de acá. Vamos a tener que buscar una banqueta. A banqueta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes ven lo que yo digo, cuando uno se va de su casa y la deja limpia. Que uno no encuentra regueros. Eso es lo importante, mis sabores. No puede estar entre los regueros, ¿no? ¡Ese que ya está grabando! ¡Cállense! Oye, ay, ay, Dios mío. Ellos se quieren dar sentí. ¡Ay, Dios mío! Mira, cochino. César, te voy a subir así vivo, ¿viste? Ok, me estoy quitando el maquillaje, mis amores. El quillabo, él quiere que yo vaya a sentarme para allá, para el cuarto. Mira, bye, bye. ¡Dios mío! Déjame yo quitarme te maquillaje, así que yo hago mis amores. Me pongo de este aceitico que yo compré en Sofora. Es un aceite que ayuda a remover los maquillajes, miren. Uno se lo aplica. Como yo no tengo mucho, porque yo lo que tenía era el BB Cream, miren. Me quito a oveja. Vamos a eso, amor. Y no vamos a lavar la cara. Para allá acostarnos, le hice un live. Espero que lo hayan disfrutado, mis amores. Miren a Frida, a mi pana full Frida. Frida y yo somos amigas, mis amores. Para que ustedes lo sepan. Mis amores, espero que hayan disfrutado este vlog. Ya a los niños lo voy a enviar para la cama. Se quedaron despiertos más tarde porque ellos estaban muy pendientes viendo mi live en la televisión mientras yo le estaba haciendo el live a ustedes. Porque ellos viven su mamá. A ellos le encantan todo lo que yo hago. Por eso yo les digo, mis amores. Es una relación bonita cuando uno la construye con sus hijos. Cuando uno construye una relación bonita con sus hijos, mis amores. Para las que quieren saber, yo uso este jabón de Neutrogena. También uso Black Soap africano. Sí, me gusta el jabón negro que venden los africanos. Muy bueno. Muy bueno. Oh, mi amor. Hay que lavarse su cara. Aunque usted se ponga una cremita ligera, hay que limpiarse su cara. Como no me voy a poner mascarilla, me voy a pasar una sábila. En el rostro, un pedacito de sábila. Porque. Esto es bueno. La sábila es buena para la cara, mis amores. Muy bueno, muy bueno para el rostro. Déjenme verificar que todo esté libre en la casa. Ustedes saben que esta gente, espérense. Miren cómo tengo yo el cuello. Fue un babero. Mira mis amores. Mami, termina. Ya vamos a buscar volver. ¿Tú quieres brillar? ¿Brilla ahí? ¿Ato la bulla? Ajá. Oigan, oigan. Hay que hacérselo porque que después. No respetan. Miren a la Angeli. Que febreando ahí. Con sol. Esto es constante. Esto es diario. Son las 7 y 47. Yo pensaba que era un poco más tarde. Vamos a chanciarla. Miren cómo yo vivo. Recogiendo, mis amores. Recogiendo. Recogiendo. Vamos a coger la sábila. Mis niñas. Mis terroncitos de azúcar. Que endulzan mi vida. Miren cómo yo tengo mi sábila aquí. Aunque yo la tengo frescada. Y la dejé por fuera. Miren. Yo cojo. Me aplico eso ahí. Mis amores. Así. Y para que la babita comience a salir. Uno la ruña. Miren, mira. Uno le hace así. Fan, fan. Y se aplica eso en la piel. Mis amores. Así en la piel. Ni deja que la piel absorba eso. Si usted quiere. Se lo puede dejar. Para amanecer. O se lo tiene que retirar. Como usted se sienta cómoda. Hay personas. Que tienen una reacción. Como que le pica. Y bueno. Yo recomendaría. Que no dure mucho tiempo. Dure 15 minutos. 10 minutos con ella. Mira. Ahí me queda un poco de maquillaje. No más bien. Mis amores. Ya ustedes saben. No.